¿Cómo hicieron la voluntad de los chicos para entrenar? ¿Cómo hicieron precisamente para el entrenamiento, para llegar adaptado a las distintas disciplinas? Entrenamos sobre el suelo de arena de las pistas de equitación y realizamos competencias en las leñas. Pero no podíamos entrenar todos los días como sí se desarrolla en Vida Pehueña, que tienen el cerro de la comunidad mapuche permanentemente abierto para ellos. ¿Cómo cerrás? Ya estamos a poco de cerrar el año. Un año que ha tenido muchísimos logros, muchísimos reconocimientos también. Sí, la verdad que ha sido un año maravilloso. Si me preguntás cómo lo cerramos, te doy la novedad ahora que 9, 10 y 11 se hace el regional de equitación en la fundación, o sea, ahora este fin de semana, que es selectivo para el latinoamericano, que se va a desarrollar en marzo del año que viene en nuestro departamento, organizado por Tremocahuel también. Bueno, eso es mucho trabajo de todos los días. Eso es mucho trabajo de todos, no solo del entrenamiento con los atletas, sino también en el predio para que esté en condiciones de un evento internacional. Agradezco al intendente porque nos ayudó a poder preparar las pistas para que estén a la altura de un evento internacional y gracias a eso, bueno, pudimos postularnos. Contanos, bueno, Marcos, ¿cómo fue el desempeño? El de Jesús también. Muy buen desempeño, la verdad que nosotros fuimos con la idea de participar. Marcelo y Jesús fueron como para poder desarrollar y tener una primera experiencia, pero superaron en los tiempos al resto de los atletas que, como les decía, entrenan todos los días en nieve. La verdad que para mí fue un orgullo y una sorpresa ver que a pesar de que no entrenamos en las condiciones óptimas, pudimos lograr estos resultados. Gracias.